Presentamos, entrevista. El puerto principal. Ustedes han dado seguimiento a este tema. ¿Cuáles son los resultados a estas alturas? Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Fernando, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer estar en Telerama. Bueno, aquí el tema fundamental parte del hecho fundamental, como digo, de las acciones de protección que presentamos respecto de las personas que fallecieron y que durante más de 70, 80 días nunca se entregaron sus cadáveres, ni siquiera se identificaron. Esta acción de protección que la presentamos iba en ese sentido, a proteger un derecho fundamental que tiene que ver y se relaciona con la dignidad del ser humano, honrar a los muertos y obviamente darle una digna sepultura. A través del juez constitucional se logró que efectivamente se reconozca que se ha vulnerado un derecho de cientos de familias. Se presentaron aproximadamente de 130 familias. Actualmente han entregado o han identificado alrededor de unas 30 cadáveres, pero aún quedan pendientes 100 cadáveres por identificar. Sobre la base de eso, pues esta acción de protección va orientada justamente a reconocer ese derecho, pero sobre todo a la reparación integral, material e inmaterial que tienen las familiares de las personas que fallecieron. ¿Qué es esto de la reparación integral, doctor? ¿Esto incluye o incluiría a la postre un auspicio de la Defensoría del Pueblo a eventuales demandas internacionales de violación a los derechos humanos por estos casos? Definitivamente. Tomemos en cuenta que la reparación es material e inmaterial. De esa manera, al tomar en cuenta que es una reparación material, tiene que ver con la indemnización de aquellos gastos o costos que hayan infringido o hayan asumido las personas, los familiares de las personas que fallecieron, ya sea por gastos mortorios, inclusive por todo el trámite que se dieron en las distintas unidades o casas de salud e incluidas en las morgues, por un lado. Y la reparación inmaterial va asociada al hecho de la reparación moral. ¿A qué nos referimos con aquello? Primero, lo que dispuso el juez es que se haga la disculpa pública de las propias autoridades del Ministerio de Salud y del IES, sobre todo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y del Guasmosur, sobre estos errores, estas negligencias que afectaron derechos de las personas, de los familiares de las personas que fallecieron. Adicionalmente, se le obligó a estas autoridades a iniciar los procesos de identificación de los cadáveres a través de las pruebas de ADN, de los informes antropológicos, para que sean entregados a los familiares. Adicionalmente, también, de esta reparación inmaterial tiene que ir relacionada con un curso del manejo, del tratamiento adecuado de manejo y de sensibilidad. Porque, Fernando, en esto hay que decirlo, los funcionarios públicos que estuvieron a cargo del tratamiento de los cadáveres actuaron, más allá de la negligencia, con una profunda insensibilidad frente al problema. Frente a la decisión judicial de esta acción de protección, doctor, ¿hay algún plazo para que se dé respuesta a los familiares que todavía no han recibido los cuerpos de sus seres queridos? Porque tampoco podemos esperar cuatro meses más o cinco meses más o un año para que se devuelvan estos cuerpos. ¿Hay algún plazo? Bueno, la resolución del juez no estableció ningún plazo porque lo hizo con un carácter de inmediato. ¿Eso qué significa? De que el plazo estará dado en función de que se actúe con los informes antropológicos y, sobre todo, las pruebas de ADN, que, indudablemente, generan un periodo para poder tener los resultados. Lo que estamos haciendo como Defensoría del Pueblo es haciendo el seguimiento, efectivamente, para que se trabaje en ese sentido y se tengan los resultados lo más pronto posible. A propósito del seguimiento, ya pasándonos de Guayaquil a Quito, ¿qué tipo de seguimiento están haciendo ustedes como Defensoría para que lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil no suceda en la ciudad de Quito, donde también han habido momentos, y entiendo que hay momentos difíciles en torno al levantamiento de cadáveres? Efectivamente, Fernando, en la ciudad de Quito estamos hablando de que el nivel de contagio ha aumentado considerablemente. En estos momentos, Quito presenta el mismo número de personas contagiadas que lo tuvo Guayaquil en los primeros días de mayo, en donde representó el pico más alto. Adicionalmente, también vemos cómo en calles, veredas, aceras públicas, están falleciendo las personas. Quito, el día jueves, se hizo el levantamiento de cadáver de cuatro personas que se desplomaron en plena vía pública. El día anterior, el miércoles, tres personas. ¿A qué voy con esto? Que, indudablemente, como institución, estamos haciendo ese seguimiento por el tratamiento adecuado de los cadáveres. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes sobre este tema respecto del levantamiento. Pero lo que mayor preocupa y que eso se ha generado como una alerta nacional es el tema del colapso del sistema público de salud, porque definitivamente no hay posibilidades de atención a personas con COVID. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran abarrotadas, colapsadas, y eso, indudablemente, genera la preocupación porque el nivel o la tasa de letalidad está en aumento frente al aumento del nivel. A propósito de lo que acontece en Quito, estuve revisando un pronunciamiento que usted hizo en días pasados, pidiendo que se vuelva, que se retorne al semáforo en rojo en la capital de la República. Y usted hablaba de una responsabilidad compartida en esta crisis que vive Quito, la crisis sanitaria, por acción y omisión del Ministerio de Salud y del COE Cantonal. Frente a ello, ¿qué es lo que se espera, entonces? Efectivamente, Fernando. Hay una responsabilidad compartida del COE Cantonal y, obviamente, el COE Nacional. El COE Cantonal por haber dispuesto el traslado o el paso del semáforo rojo al semáforo amarillo cuando faltaba mucha información, cuando faltaban pruebas por verificar respecto de la determinación de las personas que se encontraban con contagio, cuando el sistema de salud aún no tenía la capacidad suficiente para atender una demanda o un incremento del nivel de contagios como lo estamos viendo ahora. Sobre la base de eso es fundamental que la responsabilidad del COE Cantonal como del COE Nacional se establezca y se determine porque en estos momentos necesitamos, al menos por temas de sectorización en aquellos barrios, sectores donde hay un nivel de contagio mayor, ir al aislamiento preventivo obligatorio o al confinamiento. Es fundamental restringir la movilidad en aquellos lugares en donde los contagios son mayores o tienen un nivel exagerado, por decirlo de alguna manera. Esa es una responsabilidad del COE Cantonal, que lamentablemente el COE lo único que ha hecho es sugerir ciertas instrucciones o directrices al COE Nacional, pero que no garantizan la restricción de la movilidad y seguimos viendo cómo el contagio aumenta y obviamente las personas que fallecen también. Gracias doctor. Doctor Freddy Carrion, defensor del pueblo, gracias por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a continuar con más. Hernán tiene más noticias en cuenta.